¡Cesa el auto acá! ¡Lo lleva el policía! ¡Ahí ve! No le importó llevarse sobre el capot a un policía con tal de librarse de una multa. Lo arrastra sin piedad por varias cuadras, desatando una persecución de película. Ocurrió en el cruce de la avenida Ariosto Matelini con defensores del Morro en Chorrillos, donde efectivos policiales y personal de fiscalización de la municipalidad del distrito realizaban un operativo. El conductor del vehículo, identificado como Tumba Morón José Antonio, de 21 años de edad, se negó a abrir las puertas de su auto y aceleró aún teniendo a varios agentes en frente. Su prontuario lo delata como toda una amenaza al volante. Son tres efectivos policiales que llegan a determinar a través del sistema que este vehículo se encontraba con dos órdenes de captura coactivas. Ante esta situación, los policías tuvieron que subirse a un bus de transporte público para poder alcanzar al fugitivo, quien fue reducido a la altura de la curva. El Ministerio del Interior confirmó que el detenido fue trasladado hasta la comisaría del sector, donde actualmente se encuentra detenido por tentativa de homicidio y resistencia a la autoridad. El Ministerio del Interior El Ministerio del Interior El Ministerio del Interior